En horas de la madrugada llegaron a nuestro país los dos nuevos refuerzos extranjeros de la Universidad César Vallejo. Con la llegada de Jennifer Álvarez y Regla Gracia, el equipo poeta completó su plantilla para la Liga Nacional Superior de Volebol 2015-2016. Ambas voleibolistas de nacionalidad cubana llegan al equipo trujillano con la misión de salir campeonas. No conocen mucho de Perú ya que recién este año se les permite a las voleibolistas cubanas poder jugar en el extranjero. Ni bien pisaron suelo peruano, ambas voleibolistas cubanas quisieron sentir la hermosa camiseta de Vallejo y posaron para la primera foto oficial del club. Regla Gracia no es la primera vez que llega a nuestro país, ya lo hizo anteriormente con la selección cubana y se siente muy feliz de poder jugar con Vallejo. No, ya he venido varias veces de competencia con la selección nacional de Cuba, he estado varias veces aquí. Bueno, pienso que hay una oportunidad para traer un pedacito de mi país para acá y bueno, representar al equipo de Vallejo en la Liga Peruana. Nada, siempre he representado al equipo nacional de Cuba, esta es mi primera oportunidad aquí jugando en la Liga Perú y nada, estoy muy feliz por estar aquí. Regla conocerá recién esta noche a Natalia Málaga, su nueva entrenadora de equipo. Bueno, realmente nada, la he visto dirigir, pero no la conozco realmente, pero pienso que es una buena entrenadora. La joven cubana le deja un mensaje a los hinchas de Vallejo. Nada, que vamos a dar todo de nosotros y lo mejor porque Vallejo gana.